Gracias a las chicas de Las Tutis en Voz, la verdad que hermosa nota. Ya estamos con nuestra próxima invitada, también la vamos a recibir con un fuerte aplauso a Reina Rizalto de Radio Brava. Bienvenida Reina. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Muchas gracias. Un placer. Ya lo hemos estado contando, ya spoileamos esta noticia nosotros, porque Brava viene con un super concurso que tiene que ver con la vuelta a los recitales, con la vuelta a los festivales que tanto nos gustan y la música que sobre todo es protagonista. Exactamente, se viene el Quilmes Rock 2022 y estamos a full tanto en Brava como en nuestras redes sociales. Vamos a viajar directamente a Buenos Aires y vamos a poder presenciarlo y todo esto lo vamos a ir contando pasito a pasito a través de nuestro perfil. Así que aprovecho de invitarnos a todos a que nos empiecen a seguir en nuestras redes, en Instagram nos encuentran como Radio Brava Oficial y en Facebook Brava 94.9. Me encanta. Lindo el line up que presenta este festival. Buenísimo. Bueno, estamos escuchando a Nati Peluso que será una de las grandes protagonistas, va a estar trueno también y bandas internacionales como Gorilas. O sea, el Quilmes Rock volvió con todo, con una gran apuesta, y artistas de diferentes nacionalidades y sobre todo, bueno, los que suenan en Brava justamente. Exactamente. Por eso nos prendimos. Y eso es lo mejor de todo en realidad, el Quilmes Rock viene con una propuesta totalmente nueva en donde no solamente vamos a poder escuchar rock, sino también... No es rock nada más. Claro, no es rock nada más. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, como vos decías, con Nati Peluso, con Nitkila, con Trueno. Me encanta. Es decir, que también hay un espacio para la movida urbana, por así decirlo. Lo nuevo. Lo nuevo. Claro, con lo cual. Está buenísimo que estos festivales... Bueno, lo mismo pasó con el Cosquín, viste, que también tuvimos entradas en Brava, que ya hay distintos escenarios y propuestas para todos los gustos, para no segmentar únicamente para el público netamente rockero. Exactamente. Claro, exactamente. ¿Cómo pueden participar el público, todos los que nos están viendo del otro lado, Rená? Para participar tienen que mandar un mensajito de WhatsApp al 2613-4400-00 y agregar la palabra Quilmes Rock, pero todos juntos, sin separar. Bien. Sin espacio. Sin espacio. Buen dato. Obvio. La palabra clave. Exactamente. Si o si no se olviden de esa palabra y agreguen su nombre, su apellido y su DNI completito. Perfecto. Próximo 30 de abril vayan guardándose la fecha porque es la manera de atraer la suerte, ¿no? Si vos decretás que te vas a ganar estos pases, anda pidiéndote los días en el laburo, anda organizándote, anda preguntándole a tu pareja o a tu mejor amigo, si me vas a acompañar en el clima y yo o te quedás cuidando a los chicos. Ah, claro. Decirlo. También y te vas con una amiga, con un amigo porque son pases dobles. Claro, son pases dobles, así que hay que aprovechar por ahí. Me encanta. Aparte hay en colapsar, me imagino en WhatsApp la línea de ustedes chicas con los mensajitos. Sí, cool. Cada vez que lo mencionamos es como boom, explota. Muchísima gente que quiere ir porque este despertar que surgió después de la pandemia, tanto tiempo que estuvimos encerrados, tanto tiempo que estuvimos con los conciertos virtuales, que estaba bueno, pero no ni more, lo vamos a decir así. Porque lo lindo es ver al artista cara a cara, poder volver a encontrarte con gente de distintas partes del país que llegan para presenciar estos festivales tan lindos. Bueno, y de hecho ya empezamos acá en Mendoza a sembrar esta semillita, ¿no, Rina? Claro. Con lo que fue el festival Dripping y esta cobertura donde estuvo Litki y la Lucra, y vos estuviste allí presente haciendo la animación y la conducción. Exactamente, hicimos toda la conducción, lo pudimos transmitir en vivo y fue una locura. La gente también, lo bueno es que compartía con nosotros. Claro. Eso también está copado. Que tiene esa experiencia. Sí, 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 sí. Muy bueno, muy divertido. Estuvimos ahí acompañados con todo el equipo, con los chicos de Dale que va, que son los chicos de la noche de Brava, y un trabajo precioso. Sí, también bueno. Muy bueno. Lo hicimos con la conga, ¿viste? Que está la conga ahora en la arena Maipú toda esta semana. Tuvimos hasta incluso Meet & Greet, donde nuestros oyentes pudieron ir a conocerlos. Así que a full con toda esta movida de recitales, de música. Qué animados los chicos de la Brava, los oyentes de la Brava. Muchos premios. Cuántos premios. Sí, 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 la verdad que los tenemos ahí arriba de un pestal a los oyentes, porque todo el tiempo traemos cosas para ellos. Incluso mostramos mucho ahora a través de nuestras redes sociales, a través de las historias. Estamos a full, ahí pudimos mostrar un poquito lo que fue el Meet & Greet, que era el que estabas hablando vos. Y bueno, así que ahora que se viene el Kidmes Rock, que nos empiecen a seguir, que van a poder ver todo, por más de que no puedan viajar, porque intentados a participar. De paso, Reina, contanos sobre tu programa, porque hace poquito vos estabas en Radio Brava, es una nueva figura de la radio, así que vendamos el espacio. ¿De qué va tu programa, modo random, en qué horario te pueden escuchar y con qué se van a encontrar? En modo random tenemos un programa como súper musical, muy distendido, muy divertido, jugamos un montón de juegos, tenemos un montón de premios también, y dentro de poco se va a abrir una nueva sección de entrevistas random. Ah, muy bien. Así que por ahí vamos a traer un montón de gente, vamos a estar charlando un poquito, pero bien random, cosas que tal vez no te imaginás ese tipo de entrevistados, bueno, lo vamos a tener ahí los días martes, y me pueden escuchar desde las 15 hasta las 19 horas. Perfecto, cuatro horitas a full música. ¿Hoy con qué se viene, por ejemplo, el programa? Hoy se viene con Vale Todo. Ah, me encanta, ¿qué se hace? Sí, pasamos de un género a otro. Música desde, no sé, tal vez si vas a buscar. Lo que pida, lo que la gente pida. Exactamente, no sé, me dice el tractor amarillo, lo pasamos. Es eso, me dice el sapo Pepe, lo pasamos. De todos. Está buenísimo. Es que sí, es trabajar por los oyentes, en definitiva, que es lo que escuchan. Tal vez, exactamente. Hoy también, bueno, es que el Vale Todo es una programación que va todo el día. Vamos pasando la pelota y la aposta con las chicas y mantenemos esa programación que ya los oyentes la conocen, la esperan, esperan nuestros juegos. Y bueno, Radio Brava es una radio que ya tiene más de 25 años, si no me equivoco, este año cumplimos 27. Así que imagínate, gente que la sigue desde hace muchísimos años. Muy incorporada. Que disfrutan de nuestra programación que te propone eso, desconectarte un poquito de la realidad, de las noticias y, bueno, escuchar música, entretenerte, disfrutar. Y qué mejor poder premiar a todos esos oyentes, en este caso, con las entradas para el Killing Rock. Qué lindo. Así que, bueno, la invitación a todos para participar. Mirá, ahí tenemos las redes sociales, ¿verdad? Que también le estamos metiendo muchas fichas, Renan. A full. A full. A full, la verdad, estamos a full. Hemos aumentado un montón de seguidores, así que muchas gracias a todos los que nos empezaron a seguir hace poquito. Y bueno, ahí pueden ver cuáles son los pasitos que hay que cumplir para poder participar por estos pases dobles, para vos y para un amigo. Excelente. Prendanse a la 94.9, ahí los va a estar esperando, Renan, hoy a partir de las 15 y hasta las 19 en modo random. Y yo, en mi caso, un poquito más temprano. Yo soy la que le pasa la pena a la reina. Le pasa la pelota. De 13 a 15, en sí estamos al aire. Gracias, Renan. Yo voy a participar, che. Sí, obvio. En una de esas, con otro nombre. Como Juan Castro, lo que he dicho. Claro, Juan Castro. Ahí pasa menos como piña. Los de marketing no lo van a sospechar. No, no lo estaré escuchando. No, para nada. Bueno, gracias, Renan. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias en tres. Gracias por venir. Gracias. La dejamos por aquí porque tenemos que volver al living para seguir compartiendo los temas que tenemos preparados. Ahí estás viendo el Instagram de Radio Brava. Sí, 33.000 seguidores. Es un montón. Es muchísimo. Para enterarte, bueno, sobre todos los concursos y sorteos que tenemos por ahí. Nos ponemos cholulos ahora. Venimos con espectáculos.